No vuelvas a decir jamás Si apuestas una vez y pierdes la partida Hoy juegas la ruleta y en sus vueltas locas ganas solo ver Si apuestas al amor, cuántas traiciones Cuántas tristezas, cuánto desengaños Te quedas cuando el amor se aleja Como en las noches negras, sin luna y sin estrellas Amigo, cuánto tienes, cuánto vales Principio de la actual filosofía Amigo, no arriesgues la partida Tomemos este trago, brindemos por la vida Brindemos por la vida, pues todo es oro, pez No vuelvas a decir jamás Que has triunfado en la vida En cosas de fortuna o en cosas del amor Porque si apuestas una vez Y pierdes la partida Hoy juegas la ruleta y en sus vueltas locas ganas solo ver Si apuestas al amor, cuántas traiciones Cuántas tristezas, cuánto desengaños Te quedas cuando el amor se aleja Como en las noches negras, sin luna y sin estrellas Amigo, cuánto tienes, cuánto vales Principio de la actual filosofía Amigo, no arriesgues la partida Tomemos este trago, brindemos por la vida Brindemos por la vida, pues todo es oro, pez Amigo, no arriesgues la partida Gracias.